Por su parte, el ministro de Economía manifestó que lo manifestado o el discurso del presidente el pasado 6 de agosto ha sido fundamental para que se registre un descenso en el valor del dólar paralelo. Ha habido un ambiente de especulación y se ha notado eso cuando se ha exacerbado el precio de la moneda nacional, perdón, de la moneda extranjera de un dólar en términos de moneda nacional. La moneda nacional llegó en un momento a estar situada entre 3 y 14.2 que luego bajó a 8. Clarísimo que ha habido elementos de especulación. Cuando la balanza comercial empezó a ser más positiva, el presidente ha dado un mensaje donde ha propuesto estos diálogos con el sector privado. También le ha dado al país una propuesta para solucionar el tema de la subvención, la solución política y eso ha hecho que también se modere la especulación. Entonces seguramente cuando el viceministro Torrico ha dicho que si alguien se desespera por conseguir un dólar más alto, es una decisión personal. Pero que no debería caer, más bien yo tomo la parte propositiva de su sugerencia de no desesperarse e ir a conseguir los dólares cuando bajó después inmediatamente.